A más de 100 días de gobierno en Izúcar de Matamoros se ha logrado la reactivación económica. Irene Olea, presidenta municipal, señaló que a través de la realización de eventos culturales es que se ha logrado una derrama económica importante. Y que bueno, en materia de qué hemos avanzado, creo que han sido muchos los avances, con la rapidez que funciona el gobierno, algo que tenía que ser detonante es la reactivación económica para nuestros izucarenses. Por eso pensar en que las fiestas y la apertura en decreto en materia de salud nos los permitiera poder crear el huateque de muertos, reivindicar toda la festividad de estos eventos en nuestro Izúcar y tener una importante derrama económica para los nuestros productores, creadores, que hacen mucho en esta temporada. Y en materia de la iluminación y la fiesta de todo diciembre y la celebración de nuestra cuna del ejército mexicano, ha sido muy importante, están los estudios económicos pertinentes, de lo que de manera directa hubo capitalizable para nuestros comerciantes, pero también la derrama indirecta que se suscitó en los izucarenses. La alcaldesa señaló que se prevé seguir trabajando en la rehabilitación de los edificios históricos. Claro que sí, vamos a acrecentar la infraestructura turística en el municipio, por supuesto que no dejaremos de hacer las solicitudes correspondientes para concluir nuestros edificios históricos con el programa de PNR 2022 y es la última emisión de este programa y vamos a trabajar duro en ello. Asimismo, de mano de la Secretaría de Turismo, vamos a tener obras importantes en materia turística para que sean llevadas a cabo por infraestructura y nosotros hacer las partes complementarias o de obra civil que nos corresponde para que tengamos estos paraderos, corredores, andadores y parques lineales. Y indicó que son diversos monumentos los que se han incluido dentro de la oferta cultural histórica y en los que se incluirán actividades para turistas. Pues en la oferta cultural e histórica están el antiguo hospital Juaninos, al que también le vamos a invertir, asimismo por la parte posterior, la ribera del río en esa zona del complejo de Juaninos, en la que vamos a tener también la propuesta de un andador y murales alrededor del río, disfrutando de los agüehuetes que tenemos allá en Izúcar de Matamoros. Son dos lugares que tenemos vistos en zonas rurales para las tirolesas y senderismos. Además de ese trabajo en la creación de parques y jardines para beneficio de niños y adultos. Algo en lo que vamos a trabajar muy duro es en la creación de parques y jardines para nuestros conciudadanos. También merecemos tener esta parte de diversión, de distracción, de esparcimiento, de convivencia sana con los nuestros y vamos a trabajar muy duro en materia, donde aplica en el sector turístico, pero además como propia vocación de este municipio. Gracias. 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 Gracias.